Bueno, por otro lado, por otro lado, tengo también, ah, mira, es que vamos, pero cañones con primicias. Tengo los ratings de telenovelas. Para que sepan cómo van las telenovelas de la televisión de paga. Ahí les van los ratings. Tú creo que tú. Oye, por cierto, fíjate, te acuerdas que yo te conté la semana pasada aquí en exclusiva a Sasa que iban a traer a un nuevo ejecutivo a imagen televisión. Yo lo conté. Les dije el nombre, no? Este que viene de Telemundo, se llama Mauro, ta, 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 que ya andaba programando en contra de Rocío y ta, ta, ta. Pues hoy Gilberto Barrera lo confirmó, lo reconfirmó porque nuestra nota estaba confirmada, pero él lo reconfirma en su, en uno de sus espacios. Creo que en Twitter, pero esa fue una primicia de este programa. Así es. Y ahí te van los ratings. ¿Cuál es tu telenovela favorita de Sebastián Rulli y Angélique Boyer en lo que das los ratings? Tres veces Ana, Teresa, lo que la vida me robó y vencer el pasado. ¿Cuál crees? Teresa. Teresa, 68%. Claro. Después lo que la vida me robó y después. Ok, muy bien. Mira, aquí están los ratings. Televisión te paga primer lugar. Felicidades a Nicandro Díaz, que esta telenovela ya es un clásico. Amores verdaderos, 203 puntos. Este rating es de ayer, miércoles 7 de febrero. Esto también es una exclusiva. Estos ratings solo los damos nosotros. Amores verdaderos, 203 puntos. El color de la pasión, 170 puntos. Marimó. Marimó. Ayer le mataron a la gallina. Ayer apenas. Ayer le mataron a la gallina. Hoy se la va a comer. No se la come. Se da cuenta y no se la come. Ah, sí se da cuenta. Sí, se da cuenta. Marimó, 163 puntos. Un refugio para el amor, 148 puntos. Quiero amarte. Uy, qué horrenda novela, pero 126 puntos. Y ayer fue un capítulo memorable de Yo no creo en los hombres. La de Gabriela Roel, la que está a medianoche. Pues tuvieron 50 puntos, lo cual en madrugada. ¿Qué pasó en la novela? Es cuando mata a Rafael Rojas. Ah, ok. Ajá. Es cuando lo mata en defensa propia. Y va al botiquín luego. Exactamente. Entonces, yo no creo en los hombres. Logra 50 puntos de rating a la medianoche. Esto es histórico porque, te voy a decir, canales, canales como Nickelodeon, como Spien, como Universal, no logran ni 40 puntos en su horario estelar. Y telenovelas en a la medianoche con Gabriela Roel y Alfredo Adame logran 50 puntos. Es muchísimo. Es mucho, ¿no? Son muy buen resultado, pero también es que el capitulazo era. Pues era el mero mero. Cardiaco. De ahí parten muchas cosas. Parte lo verdaderamente importante de la historia. Y, por cierto, les paso el dato que este sábado se acaba el Camino Secreto, que ha sido un boom. Fíjate, esa historia hace mucho que no la repetían y captó una atención impresionante. Muchos amigos me decían, es que no salgo los sábados porque me pongo a ver el Camino Secreto, ¿no? Se acaba este sábado y el próximo empieza Mi Pequeña Soledad. Y para los que les encanta y les encantaba ver a Doña Elena Rojo, pues este sábado, después del Camino Secreto y su final, van a transmitir la entrevista que le hizo Boris.